No hay nada familia, lo único que hay es persecución, sí, 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 a toda costa, a cualquiera, para el que lucha, para el que no lucha, para el que vende, para el que no vende, para el que habla, para el que no habla, para los que roban y asaltan no, para eso no, porque mira como está la cosa en nuestro país, que la gente cada vez oye en los 90. Se veían las cosas que se están viendo ahora, ni los asaltos, ni el tipo de asesinato, que se están dando por bicicleta eléctrica. Fíjate, ahora tú coges del delincuente y se lo deja tieso, en una guasima por ahí, se lo guinda en un pote eléctrico y los tipos seguían, aquí está la policía, va a resolverse, porque no resuelven nada. Eso es lo causante, porque los policiales que están aquí para perseguir a Yondanka, meterle more, para perseguir a los opositores, para perseguir a la mamá de Andy, de la familia Andy, para perseguir a la, a meter preso a la Yondanka, para tener preso y darle more para los opositores que ya tienen preso en prisión, a dejar que se mueran, para eso es lo que sirve. Ya, para quitarte las cosas en los aeropuertos, la aduana, para premiar a los policías con llantas de carro vieja. Eso es lo que sirve en ellos, para autopremiarse, premiar la represión, para eso es lo que sirve en ellos. ¿Para qué más? ¿Qué, dónde, qué es lo que prosperan? La represión, las prisiones y los muertos y la tumba y la inmigración, porque ni siquiera remesa ya, ya se manda a Cuba, ni siquiera a eso. Ni siquiera a eso. Ya cualquier ciudadano cubano que esté fuera del país, te a favor, en contra, piensa 60 veces, mandar cualquier suma de dinero a Cuba. Porque, ¿sabes? Si va bien, todo el que está adentro quiere sacar lo que tiene, lo poco que tiene de ahí. Y el régimen frenando, para que no se vaya. El poco dinero que hay, efectivo. Porque lo de ellos es frenarte, no que tú avances, es frenarte. Entonces, para que las cosas cambien, tenemos que seguir metiendo el pecho y alzando nuestras voces y seguir luchando y agobiándole la vida a ellos. Si nosotros no tenemos paz, ellos tampoco pueden tener paz. Y los que empezaron el problema fueron ustedes, Canel. Nosotros simplemente, como ciudadanos, estábamos reclamando. Y yo te dije con anterioridades de Cuba. Como ustedes no quieren escuchar, estos problemas se van a agravar. Está todo más que dicho. Y como ustedes, como son un Estado fallido, con ustedes no se colaboran. Ni tampoco se le va a dar tregua. ¿Tú sabes por qué? Porque siguen los prisioneros políticos ahí. Sigue la censura. Sigue la persecución. Sigue la gente muriéndose de hambre y de enfermedades. Siguen ustedes haciéndoselo de la vista gorda. Y siguen haciéndoselo desentendido. Con confronto a nosotros los ciudadanos cubanos. Porque ustedes piensan que nosotros somos tontos y que no somos capaces. Los que tienen el interés político. Y están en la oposición. Y están dormidos o entretenidos en otras cosas. Son problemas de ellos. Pero yo sé que hay otros que no descansan. Yo soy de los que tienen una opinión. Y no pertenezco a ningún partido político. Porque todo el mundo lo sabe. Soy ateo a los partidos políticos. Porque mi posición desde aquí es la correcta. Aunque tenga conocimiento, ustedes saben. De un bando o de otro. Pero mi posición desde aquí es la correcta. ¿Sabe por qué? Porque desde aquí yo puedo ver mucho mejor. Y puedo tener un criterio propio. No infundado por el criterio de otro. Ni por lo que me diga otro. O por lo que quiere escuchar otro a su conveniencia. O por lo que quiere escuchar la otra parte a su conveniencia. Ustedes saben que conmigo no hay eso. Aquí esta vara. Es para medir a todo el mundo igual. Hasta yo mismo me mido con esta misma vara. Me mido yo. Así que cuidadito ahí. De esta posición que se ven las cosas. Para poder dejar caer el peso. En el momento. Ustedes me entienden. Aquí lo que importamos es. Somos los ciudadanos cubanos. Nosotros. Todos. Porque aquí yo no estoy hablando por mí. Yo hablo yo. Pero yo hablo. Porque sé que hay otros. Que tienen. Un pensar. Parecido. Aunque es diferente. Pero en cualquier cosa podemos concordar. Y estar de acuerdo. Y en lo que tenemos que estar de acuerdo. Es en tener derecho y libertad. En nuestro país. Lo que es. Personal es personal. Ok. Pero lo que tenemos que estar seguros. Y convencidos. Es en nuestro objetivo. De tener derecho. Y buscar cambios para nosotros. Los ciudadanos cubanos. Que nos hacen falta. No hace mucha falta. Para que se acabe esto. Para que se acabe la mentira. Oíste, Canel. Tranquilo, papi. Según Randy Alonso. Es humillante. Es humillante. Recoger dólares. Son unos. Eso es un teatro. Así mismo es. Que es humillante. Recoger dólares. Y ellos. Que se la pasan llorando. Y recogiendo donaciones. Y regalitos. De miseria. De dólares. Por todos los países del mundo. Y que profesó el puente de odio. El mamado. Ese puente de barquilla. Eh. Están llevando avioncitos. Con dos, tres. Paquetitos de leche. Para venderlo después. De dólares. Y eso. ¿Qué es lo que? Eso no es humillante. Que un ciudadano. Con una mujer cubana. Se tenga que estar prostituyendo. Eh. Para poder tener un bloomer. Y un ajustador. Y poder darle. Comprarle un par de zapatos. A sus hijos. Poderle comprar un par. Y que la juventud cubana. Tenga que la juventud. Tú dices. Eso no es humillante. Ah. Eso no es humillante. Es no es humillante. Que tengan una población cubana ignorante. Eh. Fuera de la información. Y de lo que es los servicios internacionales. Y una población pobre. Eso no es humillante. Y degradada. Eso no es humillante. Y mal estudiada. Y sin posibilidad de nada. Eso es lo más humillante que hay. Porque ellos no dicen. Que la situación que tenemos nosotros los cubanos. Bajo su gobierno. Es humillante. Que lo digan ellos. En vez de estar diciendo. Que si fueron. Fue un extranjero. Tienen dólares. Porque ustedes lo dejaron entrar. Con esa cantidad de oro. Y lo permitieron. Si ustedes a nosotros no lo dejan entrar. Ni siquiera. Treinta mil dólares. Ni efectivo. Y cuando uno lo manda por el banco. Ustedes están arriba. El dinero es uno. Entonces. ¿Qué es lo que es? No se hagan tanto que humillante. Que ustedes son los que tienen al pueblo cubano humillado y muerto de hambre. Son ustedes los que nos tienen a nosotros en esta situación. Es una situación. Ramde cabeza. Cara de cara. Cara llena de gusanos. Cara podría. Favor la vida. Qué humillante. y en la situación que ustedes dan sumergido por 64 años que más humillación que esa que más humillación que esa ustedes son los primeros que nos humillan a nosotros los ciudadanos cubanos y entonces después cuando otros nos humillan entonces dicen que la situación porque el ciudadano que va a coger dos dólares es humillante es humillante si ustedes son los primeros que nos humillan a nosotros los cubanos pero eso se va a acabar mi hijo eso se va a acabar mi hijo eso se va a acabar aquí en la fiesta se va a acabar ahí tranquilo lo quiero mucho familia vamos a dejarlo a ellos que se hundan en su propio pantano que Dios me lo bendiga a todos mañana es otro día porque el de hoy ya se va terminando por aquí así mismo González ellos son los que llevan 64 años humillándonos nosotros los ciudadanos cubanos que mira por donde hemos votado todos hemos tenido que coger todo y no del país tirando al mar que no como los tiburones moría en la selva moría en accidente y después estos comunistas del partido comunista de Cuba y todos sus ministros y viceministros y cancilleres son unos hipócritas embajadores porque ayer se estaban disculpando por los muertos que murieron en Panamá por la situación caótica del país que se está yendo la gente y hoy salen criticando a un extranjero que es humillante porque tiró dólares y la gente lo cogieron pero si la gente se va del país porque ustedes exigen esa moneda esa moneda carajo dólares para comprar un jabón para zapatos creo que la gente la tiene que coger si ustedes le exigen y ustedes mismos la compran y la venden carísima y llevan una bolea como 40 años ya vendiéndole al pueblo cubano en dólares y no quitan esa medida porque a ustedes les funciona así que déjense de de carajo que son el mismo San Ducato invirtió un millón de dólares en Estados Unidos en Miami en su más discoteca fantasía ese como se llama ese de mariconá de carajo que son lo quiero mucho familia esto se pasa ellos piensan que yo soy inteligente ellos piensan tú me entiendes que los demás no pensan ay Dios chau 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 chau